Y a su nombre, vamos ahora a lávelo Te amo, te amo, te amo Señor Prometo servirte por la eternidad Te amo, te amo, te amo Señor Prometo servirte por la eternidad Nos escucha, en luchas, en pruebas Prometo servirte por la eternidad En luchas, en pruebas, te amo Señor Prometo servirte por la eternidad Y a su nombre Vamos ahora, levante las manos arriba Levántate, cristiano Alza tu bandera Vamos cristiano Levántate, cristiano Porque estás caído, mucho tiempo ya Porque estás Sí, porque estás caído En luchas, en luchas, en pruebas Y a su nombre, te amo, te amo Señor Prometo servirte por la eternidad Y a su nombre, te amo, te amo, te amo Señor Padre bendito, te amo Señor Padre bendito, te amo Señor Dios poderoso Dios amoroso, que desde el cielo, manda tu fuego Dios poderoso, Dios amoroso, que desde el cielo, manda tu fuego Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia Padre bendito, llena mi alma, llena mi vida, de tu presencia Padre bendito, y a su nombre Pueblo que vive Como los corderitos, estoy danzando en tu presencia Como las aves cantan, estoy cantando en tu presencia Como los corderitos, estoy danzando en tu presencia Y como las aves cantan, estoy cantando en tu presencia Todos los días yo me gozo, como el cordero de la manada Todos los días yo te canto, como las aves por las mañanas Todos los días yo me gozo, como el cordero de la manada Todos los días yo te canto, como las aves por las mañanas Y a su nombre Y a su nombre A ver las manos arriba, levante, saluda al Espíritu Santo Mire al Señor fuerte Como los corderitos, estoy danzando en tu presencia Como las aves cantan, estoy cantando en tu presencia Como los corderitos, estoy danzando en tu presencia Como las aves cantan, estoy cantando en tu presencia Todos los días yo me gozo, como el cordero de la manada Todos los días yo te canto, como las aves por las mañanas Todos los días yo me gozo, como el cordero de la manada Todos los días yo te canto, como las aves por las mañanas Levántate cristiano, alza tu bandera A ver levanta tus manos arriba Levántate cristiano, alza tu bandera Porque estás caído, mucho tiempo ya Sí, porque estás caído Es tiempo de levantarse Te amo, te amo Promento servirte por la eternidad y a su nombre Fuerte los aplausos para Jesús